Ok, pues el día de hoy vamos a continuar lo que empezamos a ver la clase pasada, empezamos a ver termodinámica, sistema porque es ley cero, de hecho lo que hicimos, la actividad de hoy, ya escuchamos la frase del profesor Gutstein, es el lío de la primera y la segunda, la segunda y la tercera, lo que hicimos en el aula fue que el material que pudimos usar en el aula, eran materiales diferentes, era una lata con refresco, una botella con agua y una pecera, y por eso quizá incluyó tanto en los resultados que pudimos usar, aún así vimos una direccionalidad de cambio en la temperatura de los tres líquidos, el líquido caliente, el líquido frío y el líquido a temperatura ambiente, esta es la misma experiencia realizada de hecho con material de laboratorio, podemos usar aquí, solo que el aula es un poco más complicado, el aula es lo que vamos a usar aquí, aquí lo que teníamos ahora también los refrescos, el frío, el caliente, cuando el frío, una temperatura ambiente, y en este caso era un cristalizado con agua caliente, y lo que se hizo fue sumergir tres termómetros y registrar cómo cambiaba la dirección del tiempo a la temperatura de cada uno de ellos. Al final, en esta experiencia hecha en el laboratorio con ese material, encontramos que los tres líquidos tenían exactamente la misma temperatura, al mismo valor de la temperatura, que no era ni la inicial del líquido frío, el refresco frío, ni la inicial del agua caliente, ni tampoco la inicial de la temperatura ambiente, del agua caliente, y recuerdo que en esta experiencia en particular, al final la temperatura de los tres líquidos fue de 32 grados, es decir, todos los líquidos terminaban con el mismo valor de temperatura, que no hemos todavía definido que carambas es eso. Y esto nos es un sitio de hospedaje de documentos, aquí tengo algunos documentos que he elaborado, algunas son presentaciones en el Congreso, otras son conferencias, otras son diferentes. Bien, y aquí, esta en particular, déjame dar la vuelta, es una presentación que hice, que alguien diría que tiene que ver con esto, bueno, fue en 2011, que fue un proyecto organizado por la Universidad de Oxford y la Universidad Panamericana, una reunión sobre ciencia y religión en nuestra ciudad, y yo lo que hablé fue de la correlación entre las descripciones termodinámicas y religiosas éticas. Comencé presentando esta frase del doctor Kutstein, que recuerdo que menciona esto, la termodinámica es la más infracablemente lógica de todas las ciencias. David Kutstein, bien. Y de aquí me paso, bueno, esto tuvo sentido en aquella reunión, hablé de textos religiosos, de diferentes religiones, alrededor del mundo, incluso, este, el Popol Vuh. Y, finalmente, acudí a citar experiencias que regresaron a algunos de los griegos, experiencias, cosas que hicieron, le llamaremos ahora actualmente, más bien empiria, más que ciencia, que eran experiencias, la empiria es la experiencia cotidiana. Bien. Y, por ejemplo, los griegos hicieron, en particular, Herón de Alejandría. Alejandría estaba en parte de la Biblia, en parte del norte de África, la Biblia es la Biblia. Fue una ciudad fundada por Alejandro Magno, Alejandro de Grande, por eso se llama Alejandría. Y él hizo este dispositivo, que es una esfera de bronce, que tiene dos orificios, se le ponía agua, se calentaba un fuego, y, finalmente, el vapor, el agua herría, y el vapor salía por estos dos orificios. Colocada en un eje, esta esfera, comenzaba a rotar. Se le llamaba la eolipila, así le llamó Herón, en el año, alrededor de, hace dos mil años, más o menos. Eso habrá sido, entonces, el primer motor a vapor. Motor es cualquier cosa que se mueve. Un motor es un movedor, no lo que significa en griego, motor. Uno es latino, motor. Terremoto es un movimiento de tierra. Terre, tierra, moto, movimiento. Entonces, un motor es un movedor. El primer motor a vapor, entonces, no lo hizo James Watt, hace trescientos años, sino el primer motor a vapor, lo hizo Herón, en Alejandría, hace más de dos mil años. Solo que este motor no tuvo ninguna utilidad, era una curiosidad de la filosofía. Hoy le llamaremos una curiosidad científica. Finalmente, fue James Watt, que, junto con otros británicos, lograron diseñar el primer movedor práctico para hacer algo, para usar ese movimiento en ayuda a la actividad humana, hace cosa de tres mil años. Y eso lo pudo hacer Watt porque se había desarrollado precisamente el conocimiento de lo que es el movimiento del calor, dinámica, se llama movimiento del calor. De hecho, las fuerzas que hay, que mueven las cosas, provocadas por el calor. ¿Qué es lo que significa? Termos. Termos es calor. Entonces, la termodinámica es el estudio de los cambios en el calor, o en la cantidad de calor que hay en un universo. Y aquí están, en inglés, según C.P. Snow, los cuatro principios o leyes de la termodinámica. La ley cero, la cedísima ley, todo eso es cero, la ley cero, lo que dice es que debes participar en el mundo. No te queda de otro. You must play. La primera, el primer principio, la primera ley, lo que establece es que además no puedes ganar. La segunda ley, lo segundo principio, que tampoco puedes desempatar. Tampoco puedes como el pichete sin decisión. Y el tercero o cuarto principio, de los cuatro principios de la termodinámica. De hecho, como la ley cero se descubrió después de la primera, pues ya no le cambiaron de lugar, simplemente le pusieron cero en lugar de nueva primera. Así como en 1990 y algo, al peso le borraban tres ceros y le llamaban nuevo peso. Ya después le borraron la palabra nuevo y le volvimos a llamar peso. Entonces, el último o cuarto principio, que es la ley de la termodinámica, dice, además no puedes desempatar. Eso en palabras de C.P. Snow. ¿Cuáles son esos cuatro principios? Comencemos por el cero, que sería el primero. La ley cero de la termodinámica. La actividad que hicimos en la clase pasada y que les mostré en la imagen de los vasitos de que se quitaba hace un momento, es que cuando el termómetro yo puedo medir la cantidad, una cantidad equivalente proporcionada al calor que hay en algún lugar. Por ejemplo, en la lata de refresco, o en el agua caliente, o en el agua de temperatura caliente, o en los vasos de la imagen. Lo que dice es que si tengo yo dos materiales, el uno y el tres, a diferentes temperaturas, y los pongo en contacto con un tercero, por ejemplo en este momento, al final todos tendrán la misma temperatura. Y el calor, o la temperatura ya no cambiará. Es decir, el calor, el cual vino a través de la temperatura, la cantidad de calor, viene a través de la cantidad llamada temperatura, ya no cambiará y será igual en todos ellos. Dice que si hay dos objetos en equilibrio con un tercero, estarán entonces en equilibrio termodinámico o de calor entre ellos dos. Es decir, si el primero está en equilibrio con el segundo y el tercero está en equilibrio con el segundo, el primero está en equilibrio con el tercero. Es decir, tendrán al final todos la misma temperatura. Y la temperatura se dirige hacia ese punto. Por eso afirmaba Guttstein que la temperatura tiene sentido. Tiene dirección y sentido. ¿En qué sentido? Así como cuando yo dejo caer una pelota, o para que se vea que se vea la oscura, o sea, tendrán una pelota blanca. ¿Hacia abajo? Si la suelto, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia arriba? No, hacia abajo. Porque hacia abajo está la masa de la tierra, que es mayor. O se mueve de la altura mayor a la altura menor. De mayor altura a menor altura. Ahora, ¿qué son los estímulos? A esto, el de dónde está y cómo se va a mover, depende, decíamos, de lo que llamamos energía potencial, cuya cantidad, ¿de qué depende? De la masa, en este caso de la pelota. M. Ahora tengo la pantalla verde y la vuelta. Solverte los años de la pelota blanca. La masa de la pelota. ¿Cuál es la masa de la pelota? ¿Cuál es la masa de la pelota? Ahí la tiene montada en su cuaderno. Por la... ¿Qué más? Por la aceleración de la velocidad terrestre. Porque la estrella está cerca de la Tierra. Por... Ahora sí, la altura la que se encuentra respecto al ligero arbitrario, que es el piso de la Tierra. Entonces, la energía potencial será esta. Si está a menor altura, ¿cómo será esta segunda energía potencial? Es igual. La masa es la misma. La aceleración de la gravedad terrestre es la misma. Pero la altura... La altura 1 es mayor que la altura 2. Por lo tanto, la energía potencial en 1 es mayor que la energía potencial en 1. Tierra 2. El techo se moverá primero de 1 a 2 a 3. Así mismo sucede que si T3, T1 y T2. Si T3 es mayor que T2, ¿hacia dónde se moverá el calor? ¿Hacia dónde se moverá? De 3 a 2. Así como de la altura mayor se mueve la altura menor. Y si T1 es menor que T1 es menor que T2, ¿cómo se moverá? De T2 a T1. Finalmente se moverá de T3 a T1, pero hasta un valor intermedio. Intermedio. Que sea la T1 final. ¿Bien? Es cuando ya no cambia nada. Es como cuando la flota está en el piso. Entonces, tenemos también una energía potencial porque aquí lo que se mueve es... Ya no se mueve. De donde hay más a donde hay menos. Ok. Y esa es la ley cero de la termoinámica. A. A. A la anterior. A. Ya. Un segundo. ¿Puedes decirte el segundo? A. Perfecto. Eso se llama eficiencia. Eficiencia. Correcto. Bien. La primera ley dice entonces que, ah, si algo se mueve, por ejemplo, si una pelota se mueve, y quizá porque algo la empuja, le cambia su estado de reposo, a estado de movimiento. ¿Qué ha hecho esta? ¿Qué ha hecho el yoyo? Al pasar a la pelota de X1 a X2, ha provocado un cambio de posición. Esta gravito cayó, ¿sí? El yoyo tiene una masa, es la masa del yoyo, y estaba en movimiento. De hecho, a partir del reposo, la velocidad inicial igual a cero, aquí pasó a una velocidad final distinta de cero. Aquí hubo entonces, ¿qué? Una aceleración. Esta masa estuvo acelerada, ¿correcto? Y entonces, por lo tanto, representa una fuerza. Esa fuerza provocó un cambio de posición en la pelota, y por lo tanto, y por lo tanto, es trabajo. Es decir, trabajo mecánico. ¿Correcto? Trabajo mecánico es esto. No arreglar carne. Es trabajo del mecánico. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cuando cualquier fuerza provoca el cambio de posición en el espacio de cualquier cosa, de hecho, cuando el yoyo cae, aquí es la fuerza gravitatoria la que está realizando el trabajo. Es trabajo gravitatorio. Trabajo de gravedad. ¿Bien? Aquel mismo trabajo que hace la fuerza de la verdad cuando hace que la Tierra pase una energía de potencia mayor o una energía de potencia mayor? Es trabajo gravitatorio. Que sería una forma de trabajo mecánico. La Tierra ejerce trabajo mecánico cada uno de nosotros cada vez que aceptamos. Te cuesta un trabajo. Este. Este trabajo sería el Y. A veces el Y viene X cuando hacen dos planos. A veces hasta predimensionando el polestino. Entonces, este es el trabajo mecánico. Cuando el calor se mueve, se produce el trabajo termoérico. Cuando cambia la cantidad de calor, entonces esta función trabaja. Termoérico. De ahí la W relacionada al potencia mayor. Cuando hay energía potencial en un objeto que puede moverse, la energía potencial se transforma en energía sinérgica o de movimiento. La cual definimos como un medio de la masa al lado de la velocidad. Es la energía sinérgica. Si podemos calcular la energía de movimiento de la pelota cuando va cayendo, porque podemos ver que la masa no cambia. Es la misma. Pero va cambiando su velocidad. Pasa a una velocidad cero, a una velocidad X cada vez mayor, porque está siendo acelerada. Entonces, podemos calcular la energía de movimiento. Como cuando, por ejemplo, dejo caer en yoyo, ya sea en forma vertical o en dos planos. En dos ejes, en un plano. ¿Correcto? Se fijan, entonces, aquí tiene una altura respecto a la canaleta, que sería la energía potencial. Y cuando llega a este lado, tiene la energía potencial final. ¿Cuál sería su energía potencial? Cero. Ya no está cayendo más. Lo mismo que si lo dejo acá. Aquí sería la energía potencial mayor, y aquí sería la energía potencial menor. Pero vemos otra cosa. Lo suelto. ¿Qué sucede? Pasa de energía potencial a energía B, sinétrica o de movimiento. Cuando se mueve, cuando llega aquí abajo, como la altura respecto a esto es cero, ¿cuánto vale la energía potencial ahí? C. Es m por ejemplo cero, me da cero. Pero se está moviendo. Cuando llega acá arriba, vuelve a tener una energía potencial equivalente a la altura a la que se encuentra. Y la altura de aquel lado sería aparentemente la misma de la que partió. ¿Correcto? Entonces, cuando se trata de calor, que el calor sería, aunque lo vamos a ver a rato con la actividad que van a hacer, que carampas es el calor. Podríamos interpretarlo como aparentemente, ya vemos, de movimiento. Listo. Entonces, esto equivale a la energía total del yoyo cuando lo tengo colgado. ¿Cuál es la energía total del yoyo acá? La energía potencial. La energía total del yoyo, la energía total, sería igual a la energía potencial. ¿Cuánto tiene la energía de movimiento? Lo tengo yo acá. Ninguna porque no se mueve. Entonces, la energía total al inicio, es igual a la energía potencial al inicio, más la energía cinética al inicio, donde la energía potencial al inicio es igual a m e h, no importa la fórmula, es cero, porque no se mueve, porque no se mueve. Cuando se mueve, empieza a desminuir la energía potencial y empieza a haber un valor distinto de cero para esta. Empieza a haber un valor positivo. ¿Cuánto vale ahora la energía total cuando se empieza a mover? Pues, la energía de movimiento más la energía potencial que queda, porque parte de ella se ha perdido, se han transformado en movimiento. Cuando llega a la parte más alta de esta oscilación, ¿qué sucede con la energía total? Pues, otra vez, es la energía igual a la altura, o más la energía de movimiento. ¿Cuánto es la de movimiento cuando está aquí? Cero. Pero, a lo largo de todo esto, aparentemente, la energía no cambia. Simplemente va a cambiar. Es decir, no, no desaparece, no cambia, la energía total no desaparece. No aumenta tampoco. ¿Será posible que si yo tengo el diólogo aquí y lo suelto, después de soltarlo, pueda encontrar el diólogo acá arriba? Vamos a ver. Se trampa. Le metí energía externa. Entonces, aquí tenemos un concepto termodinámico que es importante. En termodinámico tenemos que definir lo que es el sistema. Termodinámico. Vamos a tener el sistema que es termodinámico. Y el sistema termodinámico es el que a mí me interesa conocer. Por ejemplo, el movimiento del yoyo cuando oscila, como un pétulo. ¿Entiendes? Pueden determinar su energía potencial, su energía de movimiento, energía potencial, energía de movimiento, y así puedo pasar toda la tarde al trabajo. Parece una investigación. Estoy estudiando el movimiento. Y creo que estoy estudiando el yoyo. Lo demás no importa. Ese es el sistema termodinámico. Lo que a mí me interesa conocer a los estudios. Sus cambios de energía. Es un sistema termodinámico. Y lo que es el sistema termodinámico, y lo demás que existe, lo demás es el entorno. Entonces tenemos el sistema y el entorno. El sistema termodinámico y el entorno. Cuando yo describo cómo cambia la energía potente potencia a la cinética, puedo ver lo que sucede adentro del sistema. Y puedo ver que se mueve, va y viene, alcanza la máxima. Pero puede suceder que a lo mejor algo caiga el comportamiento del sistema que quiero conocer. Algo de afuera. Entonces, a veces puede suceder que el entorno se relacione con el sistema. A veces no. Cuando veo que al yoyo simplemente oscila, desde la posición inicial, a la final, a la inicial, a la final, a la inicial, a la final. Entonces debo entender que a veces el sistema se relacione con el entorno. Pero ¿qué es el sistema? ¿De qué está hecho el sistema? En el caso del yoyo está hecho de... ¿De qué está hecho el yoyo? De materia. ¡Materia! 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 ¿No? ¡Materia! M de materia. ¿Y hay que más? En energía potencial. ¡Materia. ¡Energía de movimiento! Finalmente todo es por esa energía. y energía. ¿Algo más? ¿Algo más? No, no hay nada más. Solo materia y solo energía. De hecho, fíjense, materia y energía. Estos son cantidades que me dicen cómo están relacionadas las materias. La energía es decir que la materia multiplicada por el cambio de movimiento y la suposición de movimiento. O la materia y cómo cambia de posición, la velocidad. Finalmente, todo es materia, energía y algo que influye en el comportamiento de ellos. ¿Pero qué sucede cuando veo que el yo-yo llega más arriba que la posición inicial? Pues que algo interactuó con él, había dicho Newton, tuvo una fuerza que cambió su estado. y esa fuerza, ¿dónde estaba? Afuera del sistema. Que era mi mano. Y mi mano, ¿dónde está hecha? De madera. No soy pinocho. En el entorno, también puede encontrar materia y también puede encontrar energía. Y entonces encuentro que puede identificar diferentes tipos de sistemas termodinámicos termodinámicos. Por ejemplo, el primero, este, aquel en el cual el yo-yo no se relaciona con nada, no hay ninguna otra relación con el yo-yo. Mi mano no está interactuando con el yo-yo. Tampoco hay otra cosa que esté cambiando, ni materia, ni energía. Cuando tenemos un sistema que no tiene relación con materia y energía del entorno, este es un sistema termodinámico aislado. Está aislado el entorno, el entorno no influye ni él influye en el entorno. ¿Alguien puede decir? Ah, bueno. Fíjense. Está ahí. ¡Ah! ¡Qué hoyazo! Ahí habría una interacción de la materia del sistema con el entorno. Si algo provoca el sistema en el entorno. Si podría estar relacionado. Podría estar relacionado. Cuando se relaciona el sistema con el entorno a través de energía, que es la energía del sistema. Fronte al entorno al sistema. o salga energía del sistema al entorno, que es un sistema cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque lo que no se relaciona es la materia. No sale materia. Es como tu botella. ¿Se sale el agua? No. No. Pero si la ponemos en el mechero de Wunsen, ¿qué va a pasar? Va a cambiar la temperatura del agua. A la botella no le va a pasar nada. Y no, ¿me creció la nariz? Si lo pongo en el mechero de Wunsen no le va a pasar nada. Estoy diciendo una verdad termodinámica. La próxima clase le demuestro que sí. A lo mejor en el mechero de Wunsen pero sí con un encendedor o con un cerillo no le va a pasar nada a la botella. A lo mejor se ahoga un poco, pero no le va a pasar nada más. A pesar de que la estoy calentando le estoy metiendo energía que sería calor. Pero no sale el agua, no se sale el agua. Si no se sale el agua entonces esto es un sistema termodinámico cerrado. Si le quito la tapa entonces se va a salir el agua. Y si además da caliento se va a salir el agua caliente. Eso nos había al tercer tipo el sistema termodinámico el sistema abierto. Es aquel en el que tanto la energía como la materia del sistema interactúa con la materia y la energía del tono y viceversa. Entonces tenemos el termodinámico el anillo de cómo cambia la energía tres tipos de sistemas aislados, cerrados y abiertos. Aislados, cerrados y abiertos. Bien. y lo que nos dice la segunda ley la primera ley de la termodinámica ¿qué nos dice? ¿no dice nada? ¿está conectado? ¿está conectado? ¿está conectado? ¿está conectado? Ya lo voy a re-enchitar ahora sí ahora sí ¿y qué es lo que estaba oído? Bien, lo que me dice es que así como la fuerza de gravedad ejerce trabajo mecánico, o el yoyo ejerce trabajo mecánico sobre la pelota, la energía total se sienta igual al calor y al trabajo que le hace. Por ejemplo, en la máquina de vapor se produce calor y produce movimiento, produce gravedad, y no produce más trabajo que la energía totaliza. Como por ejemplo, el caso del yoyo, o vamos a poner aquí la cuna de Newton que tenemos acá. Tenemos aquí la cuna de Newton. Vamos a poner un cuaderno que está. No nos metan mucho. Yo voy a mover la esfera a esta altura. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué pasa? Fíjense en la última esfera. ¿A qué altura llega? Es más, no está la línea roja de tu cuaderno. ¿Ves? La línea roja de tu cuaderno. Me estaría ido a saber, poder medir, para poder saber si efectivamente la esfera última llega a la altura de la esfera que golpeé inicialmente. Aquí vamos a ver. Afortunadamente alguien ya hizo el experimento y lo grabó y lo midió. Sí, efectivamente. ¿Ya viste el video este que estoy poniendo yo aquí? Vamos a ver. Me voy a... Tito esto de acá. Dice quién es. Ah, Julio Verne. La ciencia, muchacho, está compuesta de errores. Pero está bien cometer errores porque ello te lleva paso a paso a la verdad. ¿Bien? ¿Bien? No sabía yo que estaba esto. ¡Qué buena onda! Lo publicó... Este... Iván, el profesor que da otro curso que está dando de otro grupo de física biológica. Iván Baena, que fue alumno mío. ¿Bien? 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 Entonces, a ver. En nuestro grupo de Facebook, Física Biológica Trimestre 16, sí, de nuestro grupo. ¿Bien? 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 Ok. Vamos a ver. Y tenemos este video de aquí. Vamos a ver... Ah, no es posible. ¿Sí lo vio en esta edad? ¿Se ha alcanzado una vez la edad que lo tenía? Me estaba... Me estaba... Me estaba dando 3... Me estaba dando 3... Ah... Bueno... Ya está ligado. Me estaba dando una más 3... Y es más lenta esa red. Más lenta que la 4G. Entonces va a tardar en cargar. No importa. No importa. Vean este video. No importa. Que es el video de... Eh... Los... Meatbusters. Sí. Donde... Donde... Miden... La altura a la que llega la... Este... La... Esfera... Opuesta en la cuna de Newton. No había fijado que se había caído la... Este... La... 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 La velocidad de la 4G. Esfera. Vamos a tocar. No voy a abrir un poco más. Ya está. La velocidad a la ríndula. Esfer. La velocidad a la ríndula. a la misma altura de la cual partió la primera esfera vamos a ver ah ya está en 4G ya está en 4G antes de que otra cosa suceda ni lo muevo el teléfono ahí está extracto de para fines educativos y administración sin ánimo de lucro vamos a ver ay se cayó otra vez 5 de octubre de 2011 2 de octubre de 2011 ¡Suscríbete al canal! 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 dinámica, que la energía total del sistema, por ejemplo, de la energía potencial, se transforma en energía de movimiento, y esa es la energía total, al final incluso el yogui no llega realmente a la altura igual que la cual partió en su movimiento oscilatorio. Parte de la energía potencial se transforma en energía de movimiento, y porque no llega a la altura final, porque hay una energía, algo como energía, que nunca vamos a poder usar. Una parte se transforma en calor, hay una vez que voy a decir, bueno esta la puedo usar para prestar mis salchichas, para cocinar mi comida, pero hay otra que nunca podremos utilizar, y esa es la entropía. La entropía sin embargo nos da la direccionalidad de los cambios en el universo, cambios como los que van a observar ustedes en el experimento que van a hacer a continuación. Bien, para el cual van a hacer lo siguiente, porque además esto nos ayuda a entender qué y cómo es la materia, van a colocar, van a hacer las actividades, una para tratar de entender qué es el calor, realmente qué es el calor, he hablado y he mencionado qué es movimiento, es cierto que es movimiento, para eso tendría que verificar que el movimiento hace lo mismo que el calor, o que el calor hace lo mismo que el movimiento. Hay una experiencia muy sencilla que nos puede ayudar a verificar si eso es cierto. Ponemos tres recipientes iguales, con la misma cantidad de agua, y tratamos de ver si al colocar algo en el agua ese agua pudiera cambiar sin perturbaciones externas, o quizá ha sido de perturbaciones externas que ya fueran de energía o de materia. Y en este caso vamos a aplicar los tipos de energía. Por un lado la energía mecánica, energía de movimiento, voy a cambiar las cosas, y toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía, en ese caso energía mecánica. Voy a colocar aquí un agitador magnético encima de una patrilla magnética. Y el otro va a ser calor. Voy a colocar aquí, y lo voy a poner. Y aquí es lo que voy a tratar de ver, el movimiento del agua, pero el agua es difícil ver su movimiento. Mejor le voy a colocar algo para ver incluso si es que se mueve en el agua. Le voy a dejar caer una gota, solo una gota, de algo que yo pueda ver fácilmente, azul de medirlo. Pongan también su reloj, su cronometro, para medir el tiempo. Y ve cómo cambia el azul de medirlo una vez que entra en el agua con el agua. Observen qué sucede y cómo sucede. Esta es la primera actividad. La segunda actividad, vamos a ver cómo esta direccionalidad nos describe cómo cambian las cosas, de modo que incluso podríamos entender fenómenos tan complejos como es la respiración. O el intercambio gasoso, que sería la mecánica de la respiración, el intercambio gasoso. La mecánica de la respiración biológica. La mecánica de la respiración biológica. Van a colocar un mataz en el medio, en un lado, y frente a él otro mataz en el medio, un mentira, quitazato. Mutazito, mataz quitazato. y van a colocar en medio un tubo de vidrio que es la pipeta lo conectan con dos pedazos de manquera que les dieron ahí y van a colocar en ellos en uno van a colocar en uno van a colocar agua hasta arriba de la salida de matrasitaza del agua que les saca bien para que queden en contacto los dos incluso ponganle agua a mi que la maestra de la pipeta y le van a colocar a uno de los patrases a uno los quita saturn porque esta raya le presentan finalmente no el agua sino azul de metileno azul de metileno pero le van a poner veinte gotas veinte gotas del azul de metileno concentrado que está en aquella mesa hay 20 gotas de azul de metileno y van a colocar aquí su cronómetro otro cronómetro para que este experimento va a tardar un poquito más este de acá cuando dice ya le diga yo ya y van a ver qué sucede con el azul de metileno pongan las 20 gotas y la pita con el agitador de vídeo para que se quede todo para él y observan qué sucede y en la próxima sesión del próximo mañana vemos los resultados gracias 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 gracias